El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, acudió a Nueva Jersey, Estados Unidos, a uno de los mayores centros de acopio para las víctimas de los sismos en México, a fin de expresar su gratitud por el esfuerzo. Docenas de voluntarios reunidos en la distribuidora de alimentos Oaxaca Produce, con sede en la comunidad de Pasaic, un enclave en la comunidad mexicana en el estado de Nueva Jersey, escucharon las palabras de agradecimiento del secretario Videgaray. Gracias a todas estas empresas, a todas estas organizaciones, es un momento de esperanza y un momento brillante en medio de una tragedia. Varias empresas han establecido convenios para enviar la ayuda, entre las que destaca las aerolíneas Aeroméxico y Delta y la empresa de paquetería FedEx. He recibido instrucción del presidente de la República para de inmediato, junto con otras áreas de gobierno, ampliar estas colaboraciones, solicitar la ayuda de quien nos pueda dar la ayuda. Para una cosa muy puntual, es que esto que está aquí, que han entregado los mexicanos en centros comunitarios, que no son de gobierno, como el local en el que estamos en este momento, llegue y llegue muy rápido. La mayoría de los voluntarios en Oaxaca Produce son mexicanos, aunque también se han sumado al esfuerzo de recaudación inmigrantes de muchas otras nacionalidades, principalmente latinos y varios estadounidenses afroamericanos. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.